En el Centro de Salud Familiar, Dr. Sergio Lagos de la Comuna de Lota, el próximo mes será entregada a la comunidad la ampliación de su tercer piso, el cual contempla sala de reuniones, casino, bodega de almacenaje y oficinas. Para el alcalde de Lota, Patricio Marchano Ulloa, esta iniciativa permite otorgar a las familias usuarias del CESFAM un mejor servicio como también a sus funcionarios. Aquí no tenemos capacidad para crecer hacia los lados, hay que crecer en densidad, que se llama, hacia arriba, y esto un mes más deberíamos estar inaugurando esta nueva dependencia para el consultorio, yo creo que es un avance importante. Necesitamos también aquí en Calle Mata comprar todo el tema para evitar las inundaciones, por lo menos que es un paliativo mientras partimos con el plan maestro de lluvia, que es una inversión de 12.000 millones de pesos, así que yo creo que esto se complementa entonces con la solución que vamos a tener en Mata, ya que van a checar mejor esta comodidad, primero a los pacientes, a los funcionarios, y por supuesto cuando ya podemos invertir y hacer los averglos en Calle Mata comprar, vamos a evitar todas las inundaciones, que a veces complica a los usuarios en trasladarse, en solicitar una consulta médica, alguna otra atención, y nos complica por la inundación, pero yo creo que ya estamos avanzando. Alcalde, ¿qué significa para su gestión hoy día este proyecto? Bueno, yo creo que todo lo que sea invertir en infraestructura, darle mejores condiciones a los usuarios, es positivo, digamos, es una buena señal, ya una señal que paulatinamente estamos avanzando en la comuna. Cerca de 60 millones de pesos fue la inversión de este proyecto, que contó con financiamiento del Servicio de Salud Concepción. Logra, avanzamos contigo.